En su primer informe de gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que desde el inicio de su administración se han realizado cambios profundos para terminar con la política de privilegios, corrupción y abusos que se impusieron como forma de gobierno en contra de la voluntad popular. También sostuvo que llegó a construir una ciudad más justa y con menos desigualdades. Hemos avanzado en la mayoría de las acciones que nos planteamos, pero si bien contentos por servir a la ciudadanía, apenas comienza la verdadera transformación para cumplir con todos los compromisos que hicimos. Con honestidad alcanza para hacer más. Rescatamos de la corrupción 25 mil millones de pesos para inversión en agua e infraestructura, es decir, se acabaron los moches, la contratación de empresas fantasmas, las comisiones ilegales en la compra y adquisiciones de bienes, servicios y obra pública. Cerramos la puerta a la corrupción. Sheinbaum dijo que se cancelaron seguros médicos privados y gastos de representación de los funcionarios. Contratos innecesarios, se ahorraron 800 millones de pesos con la disminución de plazas de altos funcionarios, se redujeron 600 millones de pesos de reconstrucción de inmuebles, se retiraron 1.400 policías que funcionaban como escoltas de exfuncionarios y se benefició con aumento salarial a 20 mil trabajadores cuyo sueldo era inferior al mínimo. Ahí está, la inversión pública en infraestructura, incluyendo agua y movilidad, pasó de 29 mil 352 millones de pesos en 2018 a 40 mil 88 millones de pesos, es decir, 37% más, acabando con la corrupción. No se realizaron aumentos en los impuestos y derechos en términos reales, por el contrario, se redujeron el predial y el agua en 549 polígonos con muy bajo índice de desarrollo social. No, nuestros programas no pretenden hacer clientela, nuestros programas abren derechos sociales. Esa es la gran diferencia, se acabó el neoliberalismo. Según la jefa de gobierno de diciembre a agosto del presente año, los homicidios disminuyeron 34%, mientras que los homicidios dolosos por arma de fuego, 45% y el robo de vehículos, 27%. No queremos dar la sensación de que estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Hace falta muchísimo más, pero todos los días nos dedicamos al tema de la seguridad y lo vamos a seguir haciendo porque nuestro compromiso es dejar una ciudad segura en la Ciudad de México. Y quiero aprovechar este momento para aclarar. No nos hemos opuesto a la alerta de violencia de género. Lo que hemos dicho es que es sustantivo revisar el mecanismo. En la actualidad hay 17 estados que tienen alerta de violencia de género y no ha habido mejoría. Nosotros no simulamos y tampoco hablamos con hipocresía. Estamos convencidos que debe erradicarse la violencia de género. Como lo mencioné el 5 de diciembre, llegamos al gobierno para entregar toda nuestra voluntad, determinación y capacidad para hacer de la Ciudad de México una ciudad segura y una ciudad en paz y estar a la altura de este pueblo maravilloso y de la Cuarta Transformación de la República. Gracias. 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 Gracias.